¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Us perfecta notificaciones! Vale, pues nada Vamos a decirlo a Natalia y que venga a investigar todo lo que esta pasando ¡Vente disponible! ¡Ven! ¡Ven ¡Ven, ven, ven! Natalia, no tenemos ni idea de qué es lo que le están pasando a las chicas Están ahí abajo metidas en el baño ¿Las habéis asustado? No A ver, nosotros no, pero es que están chillando todo el rato y no nos dejan pasar al baño ¿Les habéis dicho algo que las pueda preocupar? No, no le hemos dicho absolutamente nada A lo mejor les pasa algo, ya sabes Cosas de chicas A ver, para mirar las cosas de chicas Son cosas muy, muy razonables Pues entonces Natalia, ves ahí abajo Esto no queda el problema Venga, venga, venga A ver si es en realidad Están chillando Están chillando Vale, vale, voy a mantener la calma Bueno, yo soy la mayor Voy a entrar 3, 2, 1 ¡Ey! Vale, vamos a preguntarle a las chicas ¿Qué es lo que les está pasando a las chicas? Porque es que no entendemos absolutamente nada Chicos, chicos Una cosa Una cosa, chicos Tenemos una pregunta muy, pero que muy importante para vosotros Va, va, Sergio, tío Escuchadme ¿Vosotros sabéis lo que le pasa a las chicas? Que están enterradas en el baño chillando no sé qué, no sé cuánto Ah, sí, es con el Grinch ¿El Grinch? ¿Qué es el Grinch? ¡Que soy yo! Sí Es una chica, es una chica Que soy yo Mira Vale, 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 vale ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Chicas, chicas Calma, calma Ya he venido yo De verdad necesitamos ayuda ¿Por qué? Porque no lo hemos enterado en el instituto De que hay una persona que se llama Grinch Y es que es un personaje que odia la Navidad Y que viene a la casa Y hace una cueva en su casa Además, además, Natalia Que nosotros tenemos una cueva Y puede entrar Y además está la casa Es la casa más navideña de YouTube Y puede entrar Y no, Natalia Quiero contar el pánico No pasa nada Yo no voy a hablar con Arta Vamos a ir a la gaming Vamos a hablar con él Seguro que tiene una solución Tiene que haber una solución Y tiene que haber algo Que no, que no, que no Que no va a secuestrar No, ¿verdad? Es cierto que no No va a hacer nada Así que vamos todos a ver a Arta Y a buscar una solución ¡Vamos! ¿Qué quieres, Adri? Un pavo verde, Renata El verde este que odia la Navidad Sí Odia la Navidad Pero que es un abusor o algo Y que no pierda pinta la pelieta Y que no pierda las casas Que están decoradas de Navidad Por nuestra casa Estábamos súper mega ultra decoradas de Navidad Es que va a venir Porque está súper decorada de Navidad Y encima ha tirado eso, ¿eh? Yo creo que es una película Os estáis aquí montando Una paranoia colectiva en el cólico Te lo juro que es ¡Búscalo! Venga, búscalo Venga, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Que venga, que venga Vamos a buscarlo Que auténtica locura ¿Qué grinch? ¿Qué grinch? ¿Qué grinch? No, tal, si no, es mío No, 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 no No, 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 no Vale, chicas, escuchadme ¿Qué grinch ni qué grinch? Pues... No sabes quién es el grinch No sé qué es el grinch Ni lo que os han dicho en el colegio Ni absolutamente nada Pues tenemos para rato Porque es muy malo Vale, a ver, ¿cómo se escribe el grinch? G-R-I-N-X-T-A Vale, vale Grinch Navidad, no sé qué, no sé cuánto Vale, grinch Grinch Mira, es ese ¿Qué tenemos dicho? Vale, a ver ¿Qué es eso? ¡Ese! ¿Este es? Sí Pero ese es un pringao ¿Es este? Sí ¿Y este? ¡Ay, no, no, no! Uy, la verdad es que sí Da un poco de miedo ¿Y crees que esto es real? Sí Que sí, ya sé que es normal Lo juramos ¿Por qué el grinch odia la navidad? Se dice que este es un personaje Que habita en las cuevas De las afueras de no sé dónde Con su perro Max No, no, no Pero es que, encima Max Es un perro de nieve Y este también es de nieve ¡Holo! Vale, a ver El grinch es una criatura malhumorada Verde y peluda ¡Qué astro! Una especie de ogro Que vive en una cueva En lo alto de la montaña ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué frío! Su corazón es dos veces más pequeño De lo normal ¡Hola! O sea, si nuestro corazón es así El suyo es así El suyo es mucho más pequeño Y lo que más odia en el mundo es la navidad ¡Y a nosotros nos encanta! ¡Y a nosotros nos encanta la maldita navidad! ¡Navidad, navidad! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¿Dónde vive el grinch? Suele colarse en las casas más decoradas del vecindario ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Sobre todo odia a los niños! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate, cállate! Y normalmente se mete en las cuevas de las casas ¡No! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Y la cosa, chicos, es que nosotros tenemos una cueva en casa ¡Cállate, cállate! Claro, nosotros al lado del máximo bar Tenemos una cueva Yo, de hecho, un todo día escuché ruidos ahí como golpes ¡Cállate! 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 ¡No le pegues que está para defenderme! Así que es verdad que esto es un poco raro ¡Guau, guau, guau! ¡Chicos, yo de verdad que ya no quiero ir abajo! ¡Que vayan los mayores abajo! ¡Sí, sí, sí, yo de verdad! A ver, a mí no me da miedo bajar ahí abajo No sé si todo lo que dice en internet es verdad pero vamos a comprobar si hay algo en la cueva y después os decimos, ¿vale, niños? ¡Mámonos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Veninos, veninos! ¡No! ¡No! Chicos, chicos, ya estás, quítale las cuantitas cajas, quítate la caja Vale, chicos, ponernos esta, los tres, los tres, es una armadura, el caso es que vamos a ir con mucho cuidado sin hacer ruido para después, si Grinch está justamente, o no está en esa cueva, vale, la cosa es, chicos, chicos, pero por favor, no me pongan la zancadilla, tío, venga, para arriba, vamos a ir con maldita mente suavidad, vale, y eso tío, ¿quién ha puesto eso hoy? No sé, o sea, se supone que Grinch tiene que estar en esta cueva, chicos, pero ¿y qué hacemos? ¿y si no vamos por la cueva? No, por picar, abre la puerta, para, 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 vale, equipo, espera, a ver, vosotros, ¿qué piensáis que van a encontrar? Primero de todo, a, que no encuentren nada, como es esto, yo no creo, ve, que encuentren al Grinch, pero que no les haga nada, porque se hayan escondido, y ve que encuentren al Grinch, y ¡pum! Ay, calla, 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 a ver, no se maldita mente abre, chicos, a ver, pero es que con mucho podríamos escuchar, a ver si está Grinch aquí o no, Grinch, 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 a ver, chicos, pues no sé, no sé, con mucho, a, pues, ven, miré, se ha escuchado, ¿el qué?, se ha escuchado algo, ¿qué dices? Yo no escucho absolutamente nada, eh, Viente chaval, yo loco, no, 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 Guillebén, no te pongas en ese plan, tranquilo, 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 vale, perdón, 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 Bueno, yo lo que haría chicos Es dejar mi teléfono celu... He sido yo Mi teléfono celular Como si fuera una maldita cámara Dejarla justamente en plan Enfocando Hacia la puerta chicos Irnos de momento a mirar El maxicalendario de adviento Y mientras tanto pues dejar la maldita cámara Aquí, a mi me parece buen plan Así realmente descubriremos si está ahí el Grinch o no Así que quedarnos hasta el maldito final Del vídeo chicos Y Ari que nos puede secuestrar Yo no quiero No todo lo que dice internet es verdad No hay que creerlo No hay más No hay más Y no hay más Parece el tío que todas las campanadas En vuestro pueblo Por cierto, hablando de las campanadas Pues si nos vamos a tocar Este año es día 31 El día 31 de la noche Porque el día 31 Estamos al 10 y media Porque vamos a celebrar este día tan especial Con todos vosotros ¡Adiós! 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 ¿Donde está el regalo número 12 chicos? ¡Pues ya lo sé yo! ¡¿Qué voto? ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te dan tus regalos! ¡Ya! ¡Que te chupo! ¡Ya! ¡Mostras! ¡Mira! 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 ¡Ven a romper el regalo! ¡Ven a romper el regalo! ¡Tenemos sorpresas! ¡Mira! ¡Mira! Y es que como ya sabéis hasta absolutamente super mega ultra poco sacamos las malditas maximotazas que están super guays pero este viernes día 15 vamos a sacar una cosa que a vosotros os va a gustar muchísimo sobre todo a ti Natalia y es que que locura ¡Mira! Yo creo que salgo por la vida de Altamores ¡Seguro! 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 ¡Ay! Este nuevo diseño de Artamonio y Ariángel vamos a sacar solamente mil unidades super exclusivas de los tops con este nuevo diseño y salen este viernes a las 8 y 40 así que no olvidéis de decirse no a vuestros papis que me olviden acceso al otro lean en la primera línea de descripción ahora sí que si ¡Anda va a estar rubado! Ay! Ay! Eeeeh Oooooo ¡Toma! Mira, me da ahí Dale, dale El guapo Mira, mira, mi techo Oooooh Mira, mira que guapo Mira que guapo Mira que guapo Mira que guapo, que lo he zerroto un poco pues mira a mí me ha tocado un mini árbol de navidad a mí nada vale pues esto creo que irá en la puerta podemos ponerlo en la puerta del gris por favor tenemos algo maldito hombre vamos a ver si ha pasado algo en la cámara estudiados venís o qué de momento lo vamos a dejar justamente aquí y después ya otro día vemos si colgarlo o no vean chicos venimos conmigo torre vámonos pero yo llevo un puño americano de navidad a ver si se pone tontorrito de momento pues no ha pasado absolutamente esto lo ha puesto el gris o vosotros eh no dios tío que tontos que son mis malditos amigos a ver de momento no vemos absolutamente nada sospechoso eh pero también tengo una cosa si hemos vuelto a grabar eso podríamos mirarlo se ha caído joder vale vale a ver hola 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 se ha caído a ver si pero estaba grabando estaba grabando estaba grabando bien 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 me gusta vale pues vamos con los niños y vamos a poner toda la cámara de seguridad si venga vámonos vale cámara de seguridad vale chicos tenemos muchas noticias veniros porque hemos puesto una cámara y hemos captado algo seguro que vamos a ver lo que hay vale chicos justamente aquí esta el video vale esta enfocada la cueva vale entonces simplemente vale a ver que pasa aqui mira ahi la puerta mira eso la has visto no? esta fijao? si se mueve un poco esta fijao? bueno a ver vamos a arrepentirlo porque no lo estoy viendo yo muy claro eso mira no no alguien se esta moviendo no se esta moviendo yo personalmente yo no iría ahí otra vez yo personalmente no quiero ir otra vez incluso el que la usamos justamente en la parte de abajo no se puede entrar y ya esta ya no 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 porque yo si que quiero ir yo tambien yo tambien pero a ver como caes ahi porque no me da miedo un bicho verde nosotros tambien queremos Que no, que no, que no, que no, que no vayáis, que no Vale, pues escuchadme, los que estén en contra de bajar, venidos conmigo Vamos ¿En serio? Bueno, pues sí, pues sí, nos va, cagones Cagones Es unos cagones Yo no tengo miedo al niño Tampoco, le metemos así, si dicen que mide 3 metros, ¿lo hacemos así? Pues quiero que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, y yo lo mato en 2 segundos Así que, no sé, ¿bajamos abajo? Sí Sí, sí, vale, team no chance, un tocho team no chance, vamos, vamos Pasar, 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 chicas, pasar, 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 vale, vale, vale Pero escucharme, ¿no? Lo que sí que está 100% claro es que en la cueva hay alguien, ¿vale? Alguien Porque a lo mejor es el calbo gastándonos una broma No es el calbo gastándonos una broma En la cueva hay alguien, y entonces ese alguien tiene que ser el Grinch Porque es que si no, no tiene otro maldito tipo de sentido Por lo cual voy a ponernos unas normas Nadie baja a la cueva ¿Lo entendéis o no? Pero sabéis que yo Nadie baja a ningún lado Nadie baja a ningún lado Lo más importante es vuestra seguridad Os quedáis aquí Tranquilas porque si no Va a ser un halo A por el beach A por el beach Vale, 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 ya está Porque ahora todos somos aquí Las personas más fuertes del planeta Así que vamos a estar tranquilos y vamos a ver todo Que por cierto, ¿por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? No hay nada de luz aquí Vale, calma, calma Vale, todo esto está bastante, bastante bien De hecho Mira, yo soy un regalo Yo también, soy papá noel Bueno, todo es papá noel O mejor le enfadar también papá noel Lo que no sé es por qué todo esto está tan, tan destrozado Creo que alguien lo ha tocado Está roto Está roto Y esto también está por aquí ¿Por qué está todo roto? No sé Es que tengo bastante, bastante, bastante miedo A ver qué es lo que pasa Entonces, claro, ahí está No quiero deshacer que absolutamente nadie la ha curado Porque es que además Mucho, mucho miedo Pero eso no me mola nada Vale, chicas Qué es muy bueno ¿Qué pasa al pico? Un pelito A ver qué Un pelito Un pelito Un pelito Un pelito Un pelito Tengo una idea, vamos a poner a este Papá Noel aquí enfrente Y a ver si sale, así que los vamos a esconder Y vamos a ver la reacción, ¿vale? Sí, está muy fuerte, y vamos a poner eso Vamos a poner eso Espera, espera, espera Ya tiene un borro el Papá Noel, dos borros no hace falta Vale, sí, vamos a ponerle también este de lo que hacía Ahí, ahí Vale, lo que vamos a hacer ahora es escondernos Y a ver la reacción del Grinch Vale, pues poneros aquí detrás Que me da igual, ponlos aquí, me da igual Ya saben que es Papá Noel, ponte ahí atrás Vale, entonces también en el vídeo si queréis saber qué pasa con el Grinch ahora Vale, shh, dos, tres Que los tenemos que esconder, vale A ver, salidos de mi cama, vamos a Tranquilamente a la gaming y ya está, ¿vale? Por favor, y ya si eso nos reunimos Con los chicos que seguro que están ahí hablando del Grinch Venga, vamos, venga, va, tranquilo Vale, vale, vale Venga, tirando, tirando, vamos a ver Vale, vale Tira, va, tira, tira Creo que no es ¡Hostia! 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 ¿Lo has escuchado? Sí, sí, espérate Vale, lo mejor es que había algo Vale, creo que no Lo mejor es que había una caja y se ha caído por el aire No Está rompiendo el regalo ¡Está rompiendo el regalo! ¡Está rompiendo el regalo! ¡Corre! 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 ¡Me cago en la leche! Se escuchaba como si estuviera subiendo ¡Corre! 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 ¡Pasa tú también! ¡Lleve con el último! ¡Corre! 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 Que hemos dejado un Papá Noel delante y ha empezado a romper regalos y hay todo en la cueva! ¡Vale, pues chicos! ¡Nadie se acerca a la cueva! ¡Vale! ¡Nadie se acerca a la...! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? ¡Quién ha puesto eso! ¿Quién ha puesto eso? Vale, me ha puesto eso. ¿Quién ha puesto eso? ¡Yo! ¡Yo! Vale, se está reproduciendo en vídeo. Vamos a verlo. ¡Ay! ¡¿Qué es esto? ¡Es el Grinch! ¡¿Todo eso está en esa cueva?! Se entra, se entra. Entiendo. ¡Aunque quisiera ir, mi agenda ¡me lo impediría! ¡Tiene una agenda! Sí. ¡Ay por dios! ¡A ver si estamos apuntados! Sumergirme en mi propia miseria. En la lista negra. Contemplar el abismo. Prontar el abismo Calma, calma, calma Es el fin Es el fin ¿Te voy a decir contra el odio que te tengo? A ver si te voy a guiar a ti Vale chicos, vamos a acabar justamente este video por aquí Nadie se acerca a la cueva Seguiremos informando mañana